Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí al otro lado como todos los días acompañándonos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Hola compañeros lindos, bueno, yo me quiero tomar un segundito por algo personal, que quiero dedicar este programa a toda mi familia, estamos todos muy conmovidos y muy tristes, ha sido una semana muy dura en cuanto a lo familiar, falleció mi tío el martes pasado de COVID y hoy falleció mi tía, su esposa, estuvieron juntos por más de cincuenta y pico de años, cincuenta y tres años de casados, de COVID los dos estuvieron bien hasta el día siete, ocho y después, bueno, como lo mismo que escuchamos y vemos todos los días desde que empezó esta bendita pandemia, hoy me toca en mi familia, así que abrazarlos a ellos, ellos están en Rosario, Rosario está en una situación muy complicada, solo pudieron ir a despedirlos sus hijos, ni siquiera sus nietos, ni sus hermanos, ni mi mamá, mi amor que la amo, pero bueno, eso, abrazar a mi familia en este momento tan particular, tan de mierda, tan doloroso, que nos toca atravesar a nosotros hoy y a tanta gente del otro lado, con estas pérdidas inexplicables y con esta sensación de que uno se queda como a medias, viste, al no poder despedir, al no poder asistir, al no poder acompañar a mis primos, estar, nosotros somos una familia muy numerosa y muy unida y han sido días muy tristes y bueno, así como de alguna manera acompañamos el dolor de nuestros televidentes y amigos que están ahí del otro lado, hoy quería compartirlo con ustedes como, como nada, acompañando el dolor de los otros también, no porque uno no sea consciente del dolor, sino que por ahí cuando te toca tan de cerca, uno se da cuenta doblemente de lo que significan las pérdidas y el no poder despedirse y el no poder acompañar a quien uno ama, así que desde acá no solo a mi familia, sino a todos, a todos, a todos aquellos que han pasado y están pasando por momentos dolorosos, no solo por el COVID, sino también otras pérdidas que tampoco han podido despedir a sus familiares y deseando que todo esto pase pronto, que todo el mundo pueda tener su vacuna, que todo el mundo reciba su segunda dosis, mis tíos solo tenían la primera, y deseando que podamos salir adelante y que pronto vamos a salir adelante y que esto tiene que ser siempre con esperanza y con muchísima fe que el tiempo curará los dolores de todos y estamos acá para acompañarnos. Me parece que lo importante es que nos acompañemos, que es un momento que nos toca pasar a todos y lo importante es acompañar y sentirse acompañados. Sentía que, nada, que lo quería compartir. Nosotros desde acá te abrazamos, Majula, ya a la distancia, como no se puede, te abrazamos, te apapachamos un poco, como vos siempre abrazás a los televidentes y los acompañas. Son las cosas tristes que nos vienen tocando a todos. Del otro lado, a la gente en sus casas también, y está buenísimo contar que a uno también le pasa. Pero también hay cosas lindas que dentro de tanta tristeza... Pero hay muchas cosas lindas y hay, sí, hay mucho amor que creo que es lo que nos va a salvar. Me parece que de eso se trata, de dar todo lo que uno tenga desde el lado que pueda, desde el amor, desde la compañía. Y en estos días de tanto frío, que hay tanta gente en la calle, que hay tanta gente que no tiene un plato caliente, que hay tanta gente que no tiene algo calentito para desayunar, hay gente en La Plata que está a full dando amor, cariño y café. Así es, Tato, ¿no? Así es, y está Mati Lanzi, nuestro compañero, desde ahí. ¿Por qué hay gente linda y está buenísimo contarlo también? Sí. Tati, Maju, ¿cómo andan? Estamos acá en La Plata. Hola, Matute. Y la situación, te cuento, es el día más frío del año. No el mejor día para pasar por la barrería, pero sí el mejor día para venir a contar lo que están haciendo acá en este bar solidario de La Plata. Como ves, el invierno ya llegó, porque el otoño no dejó ni una hoja en los árboles. Y para dar cuenta de ello, entonces, vinimos para hablar con Claudia y con Eduardo, que son estas dos personas tan agradecidas a lo que la vida le dio. Y a pesar de que a Claudia, te voy a contar, la dejaron sin trabajo en la pandemia, y sin embargo está acá con su bar, este barcito tan humilde. Pero mira, desayuno y merienda gratis para personas en situación de calle, ¿no? Esto es lo que está ofreciendo ahora Claudia junto a Eduardo, y los cuales obviamente están recibiendo donaciones para poder llevar esto a cabo. Y a la cual le quiero arrancar preguntando, Claudia, contame un poquito, bueno, ¿cómo surge esto? Porque me decías, te quedaste sin trabajo, pero hace ocho meses que la vienen remando, y salen ustedes mismos a repartir a la gente que más lo necesita, y con este frío, me imagino, ¿no? Sí, sí, nosotros venimos acá a las seis, seis y cuarto de la mañana, y preparo todo, los desayunos, para llevar a las personas en situación de calle. Sí, me quedé sin trabajo, quería ayudar a las personas, no sabíamos cómo. Y entonces arrancamos con media terra de mermelada que tenía en casa, hice tostada, y hablé con mi marido, con Eduardo, y le dije... Lo que uno piensa que por ahí no es nada, ¿no? Medio terra de mermelada, decís vos. Pero hay gente que, para mucha gente es todo, ¿no? Cuando se está levantando a la mañana de dormir en un banco de una plaza por ahí. No, sí, es tristísimo. Yo veo, y no solamente en un banco, sino en el piso, es muy triste, es muy triste. Mati. La verdad que no puede. Y sí, con este frío, para mucha gente, es la comida del día. Es muy impactante, porque además la bebida caliente a la mañana, con este frío, meter algo en la panza, es importantísimo. Me imagino la respuesta de la gente, ¿no? No, lo primero que decís, es muy triste, aparte. A mí me parte el alma, me llena el alma poder ofrecerles un café, un té, un mate cocido, algo calentito. Y gracias a todos los vecinos de la cuadra que nos ayudamos, podemos agregar las meriendas para ellos también. Claudia, este bar solidario que vos tenés, ¿funciona de alguna manera? ¿Solamente para la gente que está en situación de calle? ¿O también funciona para cualquier persona que quiera ir, tomar algo, pagar, colaborar y de alguna manera generar también economía para que vos puedas seguir ayudando? ¿O solamente es un bar solidario? No, es solidario para todos, para que guste venir. Acá viene gente que no solamente está en situación de calle, le podemos brindar un poquito, un granito de arena nada más, porque no es mucho. Acá este cartel también indica eso, ¿no? Que a los trabajadores también les hacen precios económicos. Contame, por ejemplo, ¿qué descuento o qué precio se puede encontrar acá? Para que sepa, ¿no? La gente de la plata. No, hacemos desayunos económicos a 100 pesos para los taxistas, los remiseros, el agua caliente se la brindamos de corazón, no se la cobramos. Acá lo hacemos de corazón, te vuelvo a repetir, esto nos llena el alma tanto a Eduardo como a mí y nos emociona mucho. Es muy triste ver las personas como están en la calle, que parte la... ¡Claudia! ¡Claudia! Primero te mando unos besos y unos abrazos y unas gracias enormes, son lo más del mundo. Mi amor, a mí me parece que son los que han pasado grandes necesidades. ¡Ahí está Eduardo! ¡Ay, mi amor! A mí también, se me hace un nudo en la garganta. ¡Ay, Clau! Pero bueno, tratamos de darle lo mejor a la gente que necesita. Quiero agradecer a un hombre que vino, que se hizo 100 kilómetros de Marcos Paz, a traerme mercadería, re emocionante. Él vino otro hombre de Citibel, me trajo mercadería y yo al día y medio había entregado todo. Brindé a las personas que realmente necesitan y me llena el alma. Llego a mi casa, re cansada, pero llena de felicidad. Porque además de todo aquí tenés el bar. Sí, 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 exactamente. Sí, yo hago delivery, hago comida. Claro. Al quedarme sin trabajo tengo que buscar algo. Y Mati, ¿sabés que le quería preguntar a Claudia y a Eduardo, en realidad, a los tres, que nos pasen la dirección de dónde está el bar? Porque así como se acercó ese hombre que hizo 100 kilómetros y otro señor con mercadería y más allá de todos los que se acercan a buscar su merienda y su desayuno, para todos los que puedan colaborar con Claudia y con Eduardo, para que nos cuenten dónde queda. Esto queda en 70, 23 y 24. Número 1432. 70, 23. Perfecto. Porque viste que... Repenilo, repenilo si querés. Que siempre es bueno compartir. Sí, sí, la verdad que sí. No es mucho, pero nos hace muy felices. Acá vienen chiquitos también, vienen todos los días. Sí, sí. Claudia. Entonces, 70. 23 y 24. A 15 minutos de la Catedral de La Plata, ¿no? Sí, 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 exactamente. Claudia, recién Matías contaba que durante la pandemia vos te quedaste sin trabajo. Y empezaste este bar solidario donde no ganás plata. Es un acto de amor inmenso lo que están haciendo, consiguiendo donaciones, ayudando a quienes no tienen para comer. ¿Cómo haces para salir adelante en este momento también tan difícil para vos? Sí, peleándola día a día. Aparte, esto te vuelvo a repetir, me llena el alma y me da mucha felicidad. Qué lindo. Dios proveerá, ¿no? Claudia, te hago una consulta. Las personas que sí pueden comprar un desayuno, una merienda, al ver que este bar realiza tremenda acción solidaria, ¿también se interesan más en ir a tu bar y en comprarte para que ustedes puedan tener el dinero para seguir ayudando? En realidad nosotros recibimos las donaciones de las personas. La primera vez entró una señora, Dora, a querer ofrecerme plata tanto como un hombre de Citibeli. Yo le dije, no, efectivo, no aceptamos. ¿Y cómo puedo ayudar? Le digo, con lo que usted pueda. Con una cajita de té o mate cocido, café. Yo en general trato de dar café, que es lo que más calentito es. Claro. Pero igual, si tengo mate cocido, hago mate cocido, hago cosas para que tengan algo calentito en el estómago. El bar se llama Moro y Papu, ahí veo el cartel. ¿A qué se debe ese Moro y Papu? Cuéntenme. Y Papu porque él a todo el mundo le dice Papu y Moro por Morocha. Bien. Y contame, Eduardo, que tenemos también a Eduardo acá. Contame unas palabras, Eduardo, de cómo nació esto y de cómo sienten ustedes el día a día, ¿no? Estar ahí poniéndole el pecho al frío para muchísimas personas que lo necesitan. Esto nació una noche conversando con ella en casa. Nos enteramos de que hablando así, vos empiezas a hacer frío. Qué loco, ¿no? Onda, bueno, qué lástima la gente que está en la calle porque conozco lugares que sé dónde para la gente en situación de calle. Sí, y bueno, digo, ¿qué te parece si hacemos algo por ello? Y bueno, arrancamos con tostadas, un tarro de mermelada. Fuimos a comprar vasos descartables nosotros, los sobres. Es importantísimo, Mati, lo que hacen realmente. Y ahí empezamos. Es muy importante porque llegó el frío, lo sentimos como nunca. Ahora vamos a volver, Mati, con ustedes. Si te parece, te quiero mostrar lo que está pasando en el país también porque empezaron a aparecer las nevadas. Y está, mirá, ahí estamos viendo. Está en Córdoba nuestro colega, Jorge Elena, porque apareció nieve en distintos lugares de la Argentina. Esta era, mirá cómo estás. ¿Estás abrigado, querido? Muy, muchísimo, muchísimo, mucho abrigo, ¿eh? Muy, pero muy frío. Tati, Maju, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Ustedes ven de fondo. Esta es la ruta 38. Estamos a cuatro cuadras del reloj Cucú. El famoso pajarito que no se asoma, está muy frío tampoco, ¿eh? Pero mirá, mirá cómo está. Esto es la vera de la ruta. Mirá. Este es el costado de la ruta. Esa es una casa en la zona de Villa del Lago. Ustedes pueden observar así la cantidad de nieve que ha caído. Hace 14 años que no caía esta cantidad de nieve. En el 2007 fue la última nevada intensa, pero no tanto como esta. Esta nevada se dio a partir de las 2 de la mañana de hoy y estuvo hasta las 8 de la mañana. Después a las 10 volvieron a caer algunos otros copitos. Y fíjate que pasaron muchísimas horas y no se ha derretido todavía, ¿eh? No, no, se ha derretido. No se ha derretido nada más. Se ve blanco, blanco. ¿A esta hora? ¿Saben cuánto grado hay a esta hora aquí en Carlos Paz, en Córdoba? ¿Cuánto? Cero grados. Apa. Cero grados. ¿Y qué dice el servicio meteorológico? ¿Puede seguir nevando en las próximas horas? ¿Qué es lo que esperan por allá? Bien, el servicio meteorológico señalaba que las nevadas se iban a dar en la madrugada y mañana de hoy, como se dieron, ¿no es cierto? Pero hay altas probabilidades, un nuevo frente de frío polar que pueda afectar este sector de la provincia de Córdoba y podría estar llegando nuevamente nevadas esta noche. Esta noche nuevamente aquí la Sierra de Córdoba. Yo te voy a mostrar algo, mirá. A ver, mirá, mirá. Mirá esto que... Mirá eso. Hasta se pueden hacer... Vos fíjate, ese es un parque de una casa. Sí, quiero ver... ¿Cómo te ves, Maju, haciendo muñeco de nieve con los chicos? Ahí vamos, ¿eh? Mirá, yo me veo... Me veo siendo yo el muñeco de nieve. Mirá. Mirá el grosor de cantidad de nieve que se ha juntado. Varios centímetros. La nieve, ¿verdad? ¿Puedo hacer muñeco de nieve? Escuchame, si no podemos hacer muñeco de nieve, ¿podemos hacer culopatina ahí con Maju? Ahí está el muñeco. Es complicado. Mirá, acá está el muñeco. Este lo acabo de armar, ¿eh? Mirá, mirá, mirá lo que es. Mirá, qué lindo. Pero qué es lo que le pusieron. Qué hermoso te quedó, Jorge. Mucha onda. Mucha onda. Jorge, ¿lo armaste vos? Parece un conejo eso. En realidad he tenido unos colaboradores que han venido acá. Sí, vos sabés que esto parece... Dentro de todo este zapa, pero encontré uno en el puente central. Sí. En el puente central que, más que un muñeco, que generalmente los muñecos de nieve son petizos, gorditos y narigón, ¿viste? Es el tradicional muñeco de nieve. Sí, este tiene unos ojos raros, ¿eh? Yo te digo. Son dos zapitas. Son tapitas de gaseosas. Pero me da un poco de miedo ese muñeco. Ay, qué raro. O sea, dudo de la persona que lo hizo. No le nevaba hace 17 años al pibe. Ah, lo hiciste vos, Jorge. No dudo, entonces. Pero es un muñeco raro. No, es realidad, es realidad. Tiene forma de mi cuino. Chicos, tiene su conejo. Ahí lo veamos. Ahí lo veamos. Sí, tiene orejas. Está todo loco ese conejo, ¿eh? Qué religión está la bufanda. Es la nariz. ¿Qué es la nariz? Una zanahoria, Paula, ¿qué va a ser? Pero si no es puntuda. La nariz, mirá. No, no, es un corcho. Es un corcho. Vino te tomaste. Está todo loco ese muñeco bien cordobés, ¿eh? Por eso le quedó raro, porque lo hizo medio chupado. Claro. Jorge. Es que se tomó todo el vino con la mona. A ver. Más o menos. Tiene un sistema que vos lo podés hacer más nariz o menos, ¿eh? Claro. Ahí o ahí. Modernísimo te salió. Jorge, te hago una pregunta. Más allá del pintoresco, que está buenísimo, porque, no sé, creo que es el sueño de todas las personas, Bernevar, te pregunto, se viene un fin de semana largo, ¿eso está bueno para Carlos Paz, que esté nevando, atrae más turismo, atrae menos, está muy cerrado Carlos Paz, está abierto, ¿es algo que colabora para la venta o damnifica? Está buena la pregunta, porque hoy justamente las autoridades sanitarias, las autoridades del gobierno señalaban, está prohibido, hay restricciones en Córdoba, donde no se puede ir de departamento a departamento. Entonces, si no podés venir de Córdoba capital a Carlos Paz, y hoy era un mundo de gente que se quería venir a saber su fotito, a llevarse la postal, y está prohibido, ¿no? Y menos de capital y todo eso. Pero, ¿pasaron? ¿Pasó eso? ¿Hubo situaciones complejas, no sé, actas, denuncias o algo de eso, o no, o se calmó? No, no, las autoridades ya lo venían, se venían implementando estas restricciones ya desde hace más de una semana, o sea, la gente ya más o menos sabe, pero algunos sí quisieron venirse hacia la sierra para poder observar un poquito el movimiento, este manto blanco, pero no se puede, no hay forma, sí te podemos ver dentro del departamento. Es decir, si vos estás en Carlos Paz, te querés ir a La Falda, por ejemplo, a Corquín, a ver también la cantidad de nieve, ahí lo podés hacer. Bueno, Jorge, pasa que Córdoba está muy complicado, ¿no? Está teniendo 5.000 casos en promedio por día, eso es incluso peor que el peor momento de la ciudad de Buenos Aires, están realmente en una situación alarmante. Tal cual, tal cual. Mirá, ayer hubo un promedio de 4.300 contagios, si bien empezó a mermar, a bajar, porque como bien decías vos, estábamos en 5.000, 5.300, 5.500, empezó a mermar en estos últimos días con estas restricciones, pero el tema de las camas críticas va en aumento, están en un 84% y lo que respecta a la cantidad de fallecidos, ayer hubo 83 víctimas, récord en un solo día, en 24 horas. Y eso es lo que está preocupando. Lo que empezamos a ver en Córdoba, como en otras provincias, es la foto de lo que tuvimos en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que empezó acá como epicentro y después se va abriendo. Pero mientras tanto tenemos esta foto hermosa. Mostrame un poquito más la nieve. Jorge está feliz, mirá la sonrisa que tiene. Yo quiero saber, Maju, ¿qué harías con esa nieve? Por favor. ¿No tirás pelotazos a todos nosotros? ¿Qué te dan ganas de hacer con la nieve? Yo lo que haría, y calculo que Jorge me va a acompañar, es partir al medio de una botella gaseosa y tomarnos un fernet con hielo, con hielo. Es muy buena eso, Maju, es muy buena. Porque vos agarras la botella, la cortás en la mitad, le pones hielo en un 40% y el otro 60% lo divide entre la gaseosa y el fernetito que no puede faltar. Sabés cómo entra en calor con eso, ¿no? No se imaginaba con el muñeco que hiciste. En dos minutos estamos todos... Mirá los cubitos que salen, con esto lo metes en la botella, así, y ya vas listo para que salga bien fresquito el fernetito, ¿eh? Mirá cómo está toda la ruta, fijate el frente también. Mirá el frente también, no solamente en este sector, ¿ves? Entonces, en todo el costado, toda la vía de la ruta, ha nevado de manera intensa. Y como recién me preguntaban, yo creo que va a volver a nevar también para las próximas horas aquí en este sector de las sierras cordobesas, ¿eh? Vamos a sumar, Maju, a la charla, si te parece, a Eugenia Parelo, que está en La Rioja, donde también nevo. Así que quiero que se sume porque el escenario es parecido y dentro de tantos meses que venimos pasándola mal... Mirá lo que es eso, por favor. Pero le está nevando ahora, porque tienen el... Hola, Eugenia. Hola, ¿cómo están? Desde aquí. ¿Hace tanto frío que se congeló? Se congeló. Mirá lo que es eso. Pero viste que tenía el pelo con agua nieve o nieve, claro. Ahí está. A ver, Eugenia, si te recuperamos. Hola, hola, chicos. Hola. ¿Está nevando ahora? Está nevando en estos momentos. Hay temperaturas bajo cero, mucho frío en Chilecito. Esto es una postal. Como podrán ver, está todo cubierto. Bueno, ¿cuándo empezó a nevar y por cuánto tiempo, les dice el Servicio Meteorológico, que va a seguir este clima? Esto empezó en la tarde-noche de ayer, el agua nieve, después a caer nido y, bueno, desde ahí no paró más. Está nevando. Esto es una postal. Está todo cubierto de blanco. La verdad, una belleza chilecito. Chicas, el pronóstico nos dice que esto va a seguir por lo menos hasta mañana, las temperaturas bajas, hasta el fin de semana. Eugenia, uno dice La Rioja y yo no me puedo imaginar que estén preparados para la nieve, con el abrigo, no sé, las calefacciones, todo. ¿Cómo la está pasando la gente, más allá de este cuadro divino, de la nieve, los muñecos de nieve y todo esto? Hace mucho frío, Neki. La verdad es que hace mucho frío. No estábamos acostumbrados hace por lo menos 15 años que no nevaba de esta manera en Chilecito. Así que mucho frío y más con el panorama del COVID. Hay que quedarse en casa. Uno sale un ratito para la foto, a ver el paisaje, lo lindo, el muñeco de nieve y después hay que volver a casa porque la verdad es que tenemos que evitar enfermarnos. Son muy bajas las temperaturas. Bueno, pero muchos chicos entonces que conocieron la nieve por primera vez, me imagino. Era una locura, mucha gente. En Chilecito tenemos muchos lugares turísticos lindos para conocer, como acá, que es Santa Florentina, es un refugio donde estamos, en Aguancay, que nos han permitido venir a filmar. A mostrarles la nieve a ustedes. Hay muchos lugares y la gente, bueno, salió lo mismo a pesar del frío, a ver un poco de nieve, a hacer un muñeco y bueno, después vuelven contentos acá. ¿Tenés chance de mostrarnos un poquito de lo que se ve por ahí, Eugenia? No sé si podés girar la cámara, lo que se pueda. A ver. Sí, sí. Nosotros estamos... Dime en un segundo. Dale, vos giras. Mira lo que es ese. Qué belleza. Hermoso. Ah, divino. La Rioja. La Rioja. La vamos a mandar a Eugenia a ser un muñeco de nieve. Me parece que tienen que competir el muñeco de nieve. Nosotros vamos a tratar de armar un muñequito por lo menos. Qué genia. Me parece bien. O sea, yo creo que lo que está fallando en el muñeco de nieve, Maju, a ver qué opinas, que tenemos en Córdoba. Tiene cabeza de foro. Ese corcho. Los muñecos de nieve no tienen que tener como una nariz, como una zanahoria en la nariz. Le puso como... Sí, lo que pasa es que... Que viniendo de Córdoba es acorde que tengo un corcho de vino. Sí. Pero la cabeza es rara. Dos tapas gaseosas que deben ser de Fernet. Mirá, mirá. Ahí te van a guiñar el ojo. Claro, eso. Tiene razón, Maju. Ahí te va a guiñar el ojo. Ay, te guiñé el ojo. Ah, eso me ha ido, eso. Me da mucha impresión. Es genial. Porque está derrapante. Nosotros estamos como niños jugando porque... Qué genial. Qué ganas, ¿no? Llegar a nevar en Buenos Aires. Qué lindo que se le va a nevar. Ay, no se acuerdan de Córdoba nevar. En Córdoba no nevaba desde hace 14 años. Hace 14 años. Nevó el mismo día, el mismo nube de julio que había nevado en Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, a ellos ya les llegó. ¿Quién te dice? Quizás nos llega a nosotros también. ¿Guardaron ustedes el del 2007 los pedazos de nieve? Sí, porque no nos falta nada. Tiene que hacer cero grados o menos. Sí, claro. Bueno, por supuesto, estamos hablando de la parte linda de la luna. ¿Qué hicieron ustedes cuando fue a nevar? De estas imágenes. Sí, yo me recuerdo. Estamos hablando de la parte linda de esto, del juego, de la imagen, de la foto. Sabemos que hay gente que tiene frío. No nos olvidamos de esa situación. Hablamos de la novedad. Y qué hicimos, no sé, Maju, ¿vos te acordás qué hiciste cuando nevó? ¿O dónde estabas? Sí, porque yo me acuerdo que estaba, mirá, 9 de julio, estábamos haciendo el resumen de los medios en ese momento, en América, la noche, y me acuerdo que fuimos todos a tocar los autos y a ver la nieve de ahí de afuera. Si mal no recuerdo, no sé si fue un sábado ese 9 de julio. No, porque ya estaba en el aire, fue en el 2007, pero era el feriado, 9 de julio. 9 de julio, 2007, fue la nevada, me dicen, y en el 2006, el granizo. Uy, ese granizo fue tremendo. Yo ni salía a ver la nieve, si no lo vi en el patio de casa. Me estás jodiendo, no saliste, qué hortiva, ¿cómo que no saliste? ¿Qué pensaste que iba a volver a nevar? Estaba nevando. Pará, ahí apareció el muñeco de La Rioja. ¡Epa! ¡Ay, me encanta! Muy bien. Es como una oruga. Me encanta. Es como tierno, ¿no? Es muy dulce, pero lo atraviesa una lanza, me preocupa eso. Yo lo veo medio búho, chicas. Yo también lo veo lechucita y me gusta. ¿Vos también? Es Olaf, dice nuestro productor. No, 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 no. Eugenia, lo hiciste vos. Si hacemos un muñeco. Bueno, basta. No, no, no. Sí, córtela. Hubo gente que ya lo hizo. Te ayudaron muchísimo, te ayudaron. Qué lindo. Está hermoso. Te quedó hermoso, me da ternura, ¿eh? A ver si tengo a los dos juntos. Mostrame el muñeco de vuelta, por favor, Eugenia, que vamos a hacer una votación. ¿Puedo jugar al bailando y le ponemos puntaje? Sí, me encanta. No, no, pero después del cantando que mandó recién acá Paula. Nadie me vio, nadie me vio. Mira, qué hermoso. Y si hacemos un muñeco, en nuestra vicia hay que pasear. ¿Cuál canta? Mi compañía hace falta aquí. Yo me quedo por la velocidad con el río. Son malabón, son malabón. Ríojano. Maju, ¿cuál es tu muñeco de estos dos? Yo me quedo con Córdoba. Vamos con el chupi. Vamos. ¿Pablita? Yo me voy a quedar con el de la ríoja. Aunque esté atravesado ahí por la lanza, esa no me importa, me gusta. Son los bracitos. Dos a uno, palo. Y mi voto es secreto. No, mentira, mi voto es para la ríoja. Es chico, pero es como tierno, me gusta la ríoja. Buscari. A mí me gustan los excesos, así que voy para el lado de Córdoba. El excéntrico. El excéntrico, la nariz. La nariz de corcho. Están muy lindos ambos, están muy bien. Tenés que votar. A mí me da mucha ternura el de la ríoja. Y si no voy a hacer un empate, así que yo te pido mil disculpas, Jorge. Yo sé que hay una carrera detrás de esto. No te puedo creer, Tati. Me hace acordar a los peluches de mi hija. El de la ríoja me da ternurita, así que me voy a la ríoja con Eugia. Aparte me lo resolvió así. Está bien. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está llorando, pobre. Pobrecito. Le mandamos un beso también al de Córdoba. ¿Le pusiste nombre, Jorge? Sí. Jorquito se llama. Jorquito. Ay, mi amor, jorquito. Es un chocolate. Es un alfavor. ¿Cómo hiciste la bufanda que tiene? ¿Qué es eso? Es una bufanda, es un pedazo de plástico. ¿Qué le pusiste? Es un palacta. No, es de un pedazo de una bolsa de cemento. Es como un muñeco reciclado. ¿La bolsa de cemento? No, pero está bien. Es ecológico. Ecológico. Jorge. Es todo reciclado, todo reciclado, exactamente. Debo reconocer la creatividad. A ver, ¿no les gusta la nariz? Listo, queda sin nariz. No, no, no. Me perdió el olfato. Tiene coronavirus ahora. Jorge. No, ponele una nariz, ponele una nariz. No, ponele nariz. Es un muñeco. Es nuestra bici que no sea tu compañía. Me da mucha ternura. Pero aparte vos mirándolo, es como si estás mirando tu creación, ¿entendés? No, quiero cambiar mi bote. No, caricia. Me arrepentí. No, no podés. No podés. Me arrepentí. Perdón, perdón, Eugenia, pero Jorge se está sintiendo muy mal porque le rechazamos su creación. Me voy con Jorjito. Jorge, ¿qué onda? ¿Qué onda la nieve y Carlos Paz y la gente de Córdoba? ¿Es algo que les alegra? ¿Es algo que les sorprende? ¿Cómo están los ánimos en Carlos Paz que está nevando, que es un lugar que está tan asociado además al calor? Sí, vos sabés que sí, que de alguna manera Carlos Paz siempre se caracteriza de alguna forma de esto, ¿no? Del calor, el verano. Y encontrarse con esta imagen, con esta postal de nieve es totalmente raro. Y en este contexto donde de alguna manera todos estamos con el tema de la pandemia, la preocupación como le está pegando hoy a Córdoba, decir que hoy apareció esta postal, es como que uno se olvida, al menos por un día, por medio día, por un momento abriste esta mañana la ventana y te encontraste con que parecían los Alpes suizos, no eran, Bariloches tampoco es, las leñas menos, pero era de Carlos Paz, era Córdoba. Y era un momento para que la gente piense en otra cosa, no tan negativamente y se ría, se divierta y disfrute de algo que hace 14 años, por ejemplo, Córdoba, Carlos Paz no tenía, ¿no? Jorge, Jorge, vos decías esta mañana abrir la ventana, pero vos te despertaste esta madrugada a ver nevar, porque muchísima gente empezó a transmitir como a la una, dos de la mañana a través de sus redes sociales, era fascinante. Exactamente, después de las dos de la mañana empezó a nevar. Mira, yo te muestro, mientras estábamos acá la gente que estaba en la casa, estaban siguiendo, no, estaban viendo el programa y se han venido hasta acá, ¿eh? Se han venido, salieron de la casa y se han venido directamente a ver al famoso muñeco, a ver, ¿eh? El famoso muñeco. Va, Jorge, te muero. Bueno, miren lo que me acaba de mandar al frente, escuchen, escuchen porque me va a mandar al frente esa. A ver. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo están? Bueno, una alegría muy grande, ¿no? Sobre todo en el contexto que está viviendo nuestro país. Sí, sí. Así que dichoso, porque bueno, este muñequito lo hizo mi hija Paloma. No, 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 no. Pará, pará, pará. No hay la puerta de la mar. La hija se llama Paloma. Pará. No hay resistencia. Sos dos veces estafador. Yo te puedo creerlo. No, o sea, nos mentiste. Se apropió. Es doble. Es doble lo que hiciste porque, o sea, nosotros te burlamos a vos porque sos un adulto. Nunca le hubiéramos criticado el muñeco a Paloma. No, pero yo ya me había hecho amigo de Paloma y bueno, quería... Paloma, te quedó hermoso, Paloma. ¿Cuántos años tiene Paloma? Te quedó hermoso, te quedó hermoso. 33 años. Ahora a mí, perdón. Es una recompensa que quiero que todo el país reciba, porque yo sé que Argentina hoy, gracias a Dios, nos cambió el corazón, ¿no? Ha sido una gran oportunidad para disfrutar de la naturaleza y esta sorpresa tan increíble que ha llegado a nuestra tierra. Así que, bueno, desde acá agradecidos con todos. Y reciban este premio porque lo tomamos así como familia, un premio que en cada hogar llegue como un premio para todos. Yo se le había puesto otro nombre igual, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Marisa. Marisa, bueno, Marisa, muchas gracias. Jorge, la voy a despedir a Eugenia que está nevando tanto en La Rioja que está consultada la señal. Eugenia, disfrutá de esa postal por nosotros. Ay, se nos cayó. Bueno, pero le mandamos un beso enorme. Se indignó. Se indignó porque fue una competencia desleal. Y bueno, encima nos dicen que lo hizo una criatura, ¿qué querés? Fraudal. O sea, ojo, ojo que están haciendo un ícono cordobés. Es otro cucú, ¿eh? Nace un monumento que la gente va a ir a visitar también. Jorgito, ¿está bien? Es Jorgito. Para mí es Jorgito. Más allá de que le hayan puesto paloma, para mí es Jorgito. Y nos hemos llevado muy bien. Gracias a la señora que estaba viendo el programa allá. Y salió ella a mandarme al frente directamente. Es decir, vos no hiciste ese muñeco. Olvidate. Ah, pero perdón, Jorge, vos no conocés a esa señora. O sea, vos viste un muñeco que estaba hecho y te apropiaste de él. Te apropió un muñeco. Te robaste un muñeco. Ahora les voy a contar, les voy a decir la verdad. Yo iba por la ruta. Y sí, me robo un muñeco. Bueno, basta. Yo voy por la ruta y dije, mirá la cantidad de nieves que hay. Opa, un muñequito, dije. Paro ahí. Acá viene bárbaro, vamos. Paro ahí. Disfruto, salió la señora. Ah, increíble. Quiero que Jorge me venga acá con nosotros. O sea, porque es hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Ya está cordobista, es que es tremendo. Un muñeco dijo, tengo la postal perfecta. Disculpame. Y el chamucho del corcho, ¿de dónde salió el plástico de la bolsa de cemento? No, no, no. Bueno, justo apareció el corcho. Y es más, cuando toco la nariz, veo que se une y se sale. Entonces dije, tiene un sistema de que se puede hacer narigón o no. Pero bueno. Maju, Maju, no se puede así. Es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Por qué? Mirá, es malo. Voy a poner a él que agarre y él me va a estar filmando a mí. Con eso me despido, si ustedes quieren. Por favor, a ver. Mirá, mirá, mirá. Ahí va, eh. Pará, pará. Ven en un ratito, Jorjito. Ven en un ratito. Ahí, ahí, Jorjito. Ahí, ahí, para que yo pueda verme. Ahí vamos, eh. Encima le da indicaciones. No, me muero. Ahí va, mirá, pará. No los voy a escuchar yo, lo único, eh. Ok. Me despido con ustedes. Chau, chico, gracias, ¿eh? ¿Dónde estás? Un antes y un después en la carrera al Jorge, te digo. Un genio, Jorge. Un gran abrazo para Jorge. Muy bien, Jorge. Un genio, Jorge. Lo queremos. Maju, si te parece, mientras Jorge sigue robando... Lo queremos a Jorge. Lo queremos a Jorge, pero que deje de robar muñecos a los niños. Volvemos con Mati para recordar dónde está el bar que colabora tan solidariamente en desayunos y meriendas con gente que lo necesite. Mati Lanzi desde La Plata. Sí, unos lindos. Sí, Tati y Maju. Bueno, estamos con Claudia. Por favor, Claudia, deciros tu número de teléfono y volvés a repetir la dirección que estamos muy cerquita del centro de La Plata para todos aquellos y aquellas que quieran colaborar. El número de teléfono es 221-669-6362 y el ver queda en 70, 23 y 24. Número 1.432. Hacen un trabajo espectacular. Felicitaciones, es súper necesario. No debiera ser responsabilidad nuestra de la gente, del pueblo, pero qué importante que haya gente que le pone el cuerpo de esta forma y que colabore con los otros, con quien lo necesita. Sí, la verdad que estamos reagradecidos a las vecinas, a la gente que día a día viene y pone su granito de arena para que esto lo sigamos sosteniendo. Esto tiene principio, pero nunca va a tener un final. Se ve tan, resulta tan emocionante la imagen, ¿no? Se ve un padre con los hijos y ustedes están allí ayudando, dando, colaborando. Se deben sentir muy bien cuando la gente se acerca. Vale la pena todo. Es una felicidad inmensa, te llena el corazón de felicidad, de emoción. Es muy lindo poder brindarles poquito, porque para mí es muy poquito, pero que tengan algo calentito en el estómago y que se sientan felices aunque sea un ratito. Felicitaciones, Claudia, por el trabajo. Mati, muchísimas gracias, como siempre. A ustedes. Ahí volvemos, la tenemos a Maju por ahí. Maju. Sí, acá estoy. Viene un poco... Un placer conocer, conocerlos. Y hablar con él también va a ser un placer. Es como nuestro doctor de cabecera. Sí. Yo lo estoy molestando muchísimo. Viene nuestro querido doctor. No sé por qué. Viene el doctor que ya casi sería como un segundo padre de tu hijo. Ponele. Y me puede resolver problemas como si fuera primero. Vamos a recibir... Vamos a recibir a nuestro doctor, el doctor Montes de Oca. Lo queremos, Doc. Bienvenido, Doc. Pero cómo las extrañaba. Las extrañaba. Mi corazón estaba así en congoja por no verlas hace tanto tiempo. Pero qué monas que están. A mí me asombra la belleza de las chicas del programa. Cada día más lindas y más jóvenes. Ay, necesito que hablemos más seguido para que me diga esas cosas. ¿No? Nos podría grabar un mensaje todas las mañanas, Doc. Maju, fue una semana con muchas novedades para las embarazadas. Habló la ministra de Salud, Carla Bisotti. Pasan a ser prioritarias las embarazadas en la vacunación. Y eso genera muchas dudas y muchas preguntas. Porque cambió la situación de las embarazadas frente al COVID. Nos mandaron muchas preguntas que, si vos estás de acuerdo, Majula, compartimos con el doctor para que nos ayude. A ver. Haga. Estoy de 16 semanas. ¿Soy grupo de riesgo? Preguntan. Bien. Las embarazadas hoy en día, como vos dijiste, Tati, las incluyeron como grupo de riesgo. Como primer medida, tranquilas. Los números de embarazadas con complicaciones son extremadamente bajos. Si bien aumentaron con respecto a la primera hora, siguen siendo muy bajos. Por lo cual, no se me estresen las embarazadas. Porque piensen que están criando a un bebé ahí en la panza. Que si ustedes se me ponen muy nerviosas, ese chico de la panza dice, mamá, tranquila, que yo acá no sé qué hacer. Entonces, son un grupo de riesgos por el solo hecho de estar embarazadas. Y está muy bien que se vacunen. Pero tranquilas, no se me pongan nerviosas y disfruten a full esa panza y vacúnense. A ver, próxima pregunta para el doctor Montes de Oca. Si me vacuno, ¿mi hijo va a tener anticuerpos cuando nazca? Sí, siempre que vos padezcas la enfermedad o te vacunes, siempre algo le va a pasar a tu bebé. Así que siempre es beneficioso para él. Quedate tranquila. Y siempre las vacunas salvan la vida de millones de niños embarazadas y adultos. Esto lo está comprobado hace muchos años. Y la embarazada, también la vacuna de la gripe, acuérdense. La gripe es más peligrosa para niños y para embarazadas que el propio COVID. A ver, ¿qué más? ¿Qué pasa si tengo COVID en la fecha de parto? Tranquila, la mayoría de todos los bebés que nacieron de mujeres con COVID positivo no se contagiaron y no tuvieron ninguna complicación. Por lo cual, hay que estar atentos, hay que cuidarse. No perdamos el contexto que siguen habiendo en Argentina más de 500 muertos por día. Por lo cual, siempre hay que cuidarse. Pero tranquilos porque las embarazadas y los niños no son un factor de riesgo para complicaciones graves, salvo casos excepcionales. Sí, y ahí le agrego, Doc, cambia el protocolo del parto cuando la mamá tiene COVID y se pone un poco más feo en cuanto al momento. Ya está complicado de por sí por el COVID en general. Si la mamá es COVID positivo, el momento del parto, que esté el papá, se vuelve un poco más complicado. A ver, la próxima. Estoy de 32 semanas. ¿Puede ser grave si me contagio? Tranquila, la mayoría de las embarazadas no son complicaciones importantes y el bebé no se pasa a través de la panza el COVID. Lo que vos dijiste, si tenés COVID van a tener que tomar otras precauciones, pero acordémonos, una cosa que preguntan un montón, la pareja por ley tiene que acompañarte. No existe ningún lugar que te diga vos con pareja no podés entrar por COVID. No, la persona que vos elijas tiene que estar al lado tuyo y es una ley que la tienen que defender todos los miembros del equipo de salud. Bien, a ver, ¿qué más? Es importante, yo puedo una. Obvio, como si fuera tu programa, mirá. No, porque quiero preguntar a partir de... Si bien, obviamente, hay que consultar con el médico, con tu obstetra, siempre a los que saben, siempre a los que saben que son los médicos, ¿a partir de cuántas semanas una embarazada se puede vacunar? O cada caso es especial. Bien, es muy buena pregunta. El ministerio no ha determinado, para la gripe, por ejemplo, se puede vacunar en cualquier momento. Para el COVID hay algunos lugares, tipo México, que puso las nueve semanas a partir de las nueve semanas. En Argentina no hay una recomendación, si no hablas con tu obstetra, por ahí las primeras semanas no te vacunen, pero no hay una contraindicación de la vacuna. Es muy segura, no se han visto problemas en los recién nacidos ni en los bebés de la panza. Así que vacúnense con tranquilidad y, como dijimos, hoy en día la vacunación es clave para tratar de salir de esta pesadilla. Voy con consultorio, Maju. Tal cual. Eso es importante. Sí. ¿Me puedo dar cualquier vacuna? Sí, la de... Digo, Rey. Si estoy embarazada. Ayer la ministra de Salud, Charla Bisotti, dijo que todas las vacunas en Argentina son seguras y efectivas. Entonces, muchos estamos escuchando de una de las vacunas con algunos problemas de la sangre, pero los estudios que se están haciendo en Argentina no se vieron. Si bien es verdad que en algunos otros países la han limitado un poquito, no es motivo para no vacunarse. Mi recomendación es que el COVID hoy en día es más peligroso que cualquier efecto adverso que produjo una vacuna. Siempre un medicamento puede generar una reacción adversa, pero es tan mínimo y en una proporción que hace afirmar a la ministra de Salud que son seguras y efectivas. ¿Puede vacunarme si doy de mamar? Otra pregunta que me hacen todo el tiempo. Sí, si estás dando de mamar, podés vacunarte. Y con respecto a la diferencia entre COVID y gripe y neumonía, dos semanas. Acordate que también podés vacunarte en la población general para la neumonía que causa muchas complicaciones también en el COVID. ¿Pero cómo las extrañaba? ¿Estrañaba? Bueno, pará que acá están las chicas también. Nosotros a vos, Doc. No, yo tengo una pregunta. Yo las extrañaba y me asombra. Miren lo que tengo. Tengo un regalo y adivinen para quién es este regalo. Para Tatiana. ¡Vamos! El libro del doctor que no sabés cómo lo necesito. Pero pará que no te vamos a liberar tan fácilmente, ¿eh? Te quiero. Pero tengo un regalito para vos. Ahora, ya que me nombraste el segundo papá, me pusiste el segundo papá. Doc, una mujer con COVID, ¿puede dar de mamar? Sí, es fundamental. Puede dar de mamar. Le agarra COVID. Las precauciones que tenemos que tener es que por ahí se pueda poner un barbijo, que se lave bien las manos y que no haga colecho. Bien. Pero si puede mamar, nunca se corta la lactancia. La lactancia le da todas las defensas que el bebé necesita. ¿Palo? Paula. Paula. Bueno, sí. Toma, le quería preguntar. Para aquellas mujeres que están haciendo tratamientos de fertilidad, toman medicación, algunas inclusive tienen tratamientos para estar anticoaguladas. ¿Se pueden vacunar también? Bien, en esto ayer el ministro de Salud de Capital, el doctor Fernán Quirós, dijo que en el caso de la vacuna de AstraZeneca, el problema que se está mencionando es el tema de trombosis. Entonces, en mujeres jóvenes que tienen antecedentes o que toman medicación que puede favorecer la trombosis, tal vez él dijo, y no sé cómo va a ser operativamente, que se pueda seleccionar la vacuna. Pero a nivel país, el mensaje es vacunarte con la vacuna que te den, porque la mayoría de las veces no vas a poder elegir. Y las personas que tienen trombosis tienen que vacunarse igual porque el riesgo de COVID es alto. Las personas que están buscando un embarazo se pueden vacunar y esperan cuatro semanas para seguir buscando. Maju, ¿qué opinas? ¿Lo liberamos al doctor por hoy? Sí, sí. Me quedo con la importancia de la vacunación siempre. La vacuna es lo que salva a las vidas. La vacuna es lo único que nos va a salvar. Así que hagan caso a los que saben. No compren boludeces. Exacto. Y decimos, acordémonos que seguimos complicados. El virus, cuando hablamos, queda en el aire. Eso lo aprendimos que el año pasado no lo sabíamos con tantas veces que estuvimos ahí. Hoy en día el virus queda en el aire. Por lo cual, abrí las ventanas y no te juntes con gente que no convivís. Y si te vas a juntar, tenés frío de la cantidad de aire que pase porque el aire diluye el virus. Y lo otro, ante la menor duda, te testeás. El testeo sigue siendo clave para diagnosticar y aislar. El virus sigue fuerte. Las cepas nuevas son más complicadas. Así que sigamos, como siempre informamos, con mucha precaución y como dijiste vos, perfecto a vacunarse. Gracias, Doc. Como siempre, las preguntas que nos quedan en su Instagram, que nos responde todo. Un genio el doctor Montes de Oca. Te redigo Montes de Oca. Maju, ahora vamos a ir a un móvil que te va a indignar. Pero para que te puedas preparar para esa indignación, porque le roban a los que ayudan, como si fuera poco, a los que dan una mano también les roban. Pero primero, vos prepárate para enojarte grosso, que yo te voy a dar unos consejos antes, si te parece. A ver dónde lo tengo. Por aquí. Dale, mi amor. ¿Preferís coloraciones sin amoníaco porque sentís que daña tu pelo? Probá Farmacolor sin amoníaco. Es la única tintura permanente que te da un color totalmente natural. Repara, protege y nutra tu pele, tu pelo, manteniendo su hidratación y combatiendo la resequedad y el frizz. Vienen los clásicos 18 colores de Farmacolor y es de venta en farmacias. Con aceite enriquecido de almendras, coco y palta es el tratamiento de coloración más completo del mercado ya que contiene un ablandador de canas previo, un shampoo, una mascarilla post coloración y una ampolla de serum capilar revitalizante. Farmacolor sin amoníaco, mucho más que una coloración. ¿Te sentís desanimado, agotado, irritable o un poco estresado? Te presentamos, Jenner Day, equilibrio con 500 miligramos de triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra en los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina, un potente neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad inducido a la relajación que favorece el sueño. Incorporar 500 miligramos diarios de triptófano permite que el organismo pueda producir los niveles de serotonina requeridos para ayudarnos a lograr esa sensación de bienestar, vitalidad y placer que necesitamos. Jenner Day, equilibrio un comprimido diario y volvió a disfrutar de tu vida de venta en farmacias o en la tienda online formulaptienda.com.ar Majutati. ¡Ay, linda! Vientre Plano presenta Vientre Plano sin sodio, el azul con la misma potencia bloqueadora de hidratos de carbono que Vientre Plano rojo sin ningún contenido de sodio para aquellos que no pueden consumirlo a causa de una enfermedad preexistente. Como siempre, de venta en farmacias o en la tienda online formulaptienda.com.ar Vientre Plano contiene extracto hay chorros, hay chorros en todos lados pero en este caso indigna y duele también porque la verdad que lo que provoca es mucha indignación y mucho dolor y mucha impotencia porque robaron el banco alimentario que digamos se llevaron ahí estamos viendo las imágenes se llevaron cafeteras se llevaron microondas no se llevaron los alimentos que están ahí guardados sino que se llevaron cosas que evidentemente pueden revender o no sé o cambiar por droga o Dios sabe qué lo cierto es que ya estamos en un momento donde vale todo ¿no? Lamentablemente vale todo ¿Pauli? así que vamos con Pauli hola Maju Tati buenas tardes chicos y totalmente los delincuentes siempre quitándole a quienes más ayudan ¿no? en este caso un banco alimentario en Berizo que abastece a más de 140 comedores estos ladrones les voy a mostrar ingresaron por este portón del galpón donde guardan muchísimos alimentos forzaron con una barreta a la entrada pero no se llevaron comida que uno puede decir bueno por necesidad tal vez habrían robado alimentos pero en este caso robaron una cafetera un microondas y una computadora que es un elemento fundamental en donde tenían toda la base de datos de los comedores a los que ayudan y estamos con Cielo que es la coordinadora del área de comunicación del lugar Cielo contanos ¿qué te generó cuando vos llegaste y viste las imágenes ¿no? de estos delincuentes? primero mucho dolor porque esta es una ONG que se trabaja a pulmón los voluntarios que nos ayudan lo mismo estábamos básicamente nos sentíamos vulnerables sobre todo por robar a ver no se llevaron comida lo que vos decís me parece muy interesante porque uno entendería uno entendería la necesidad que habría de llevarse comida se llevaron elementos de trabajo esto fue el último robo lo quisiera poner en el marco de que hubo dos robos en menos de un mes acá en el banco y esto sucedió este fin de semana el sábado durante la madrugada que tuvieron todo el tiempo del mundo se llevaron una computadora valiosísima para nosotros porque tenía todos los contenidos que estábamos mandando las personas para que colaboren en una campaña una colecta solidaria si chicos ya los está los está escuchando cielo por si quieren hacerle alguna pregunta si cielo yo te quería preguntar vos sentís que la intencionalidad de estas personas era llevarse objetos que pudieran revender luego y por eso no se encargaron de robar comida o que hay una intencionalidad de directamente afectar la operatividad que ustedes tienen para colaborar no personalmente no creo que haya una intencionalidad de afectar la operativa yo considero de que había una necesidad de llevarse algo que se pudiera revender o que tuviera cierto valor económico y te digo por qué porque cuando ingresan como se ve atrás mío ellos entran por este portón que es el depósito en donde están todos los alimentos lo recorrieron absolutamente todo vieron toda la comida los alimentos todo lo que entregamos esos 140 comedores todos los días y decidieron llevarse cosas materiales no se llevaron algo que les pudiera servir para cocinar esa noche y en el robo pasado chicos se llevaron la batería de este colectivo que es el que ustedes utilizan para ir a buscar los alimentos a los productores que se los dan y también abrieron las cámaras de frío que están detrás del colectivo y como vieron que había frutas verduras y que no les servía las dejaron abiertas y se desperdició muchísima comida ese es el robo que más nos desmoralizó económicamente y hasta espiritualmente les podría decir porque primero fue la batería del colectivo en los videos lo pueden ver que lo abran con un trabajo de mecánico doctorado se toman todo el tiempo del mundo se la llevan pesando casi 40 kilos y no solo quedó ahí en llevarse la herramienta con la que retiramos frutas y verduras y alimentos de las industrias que no pudimos hacerlo más recién ayer volvió el colectivo con unas baterías que nos donaron así que todo este tiempo no estuvimos pudiendo retirar como retirábamos todos los días antes el colectivo gracias a Dios tiene una capacidad de 10.000 kilos nosotros después tenemos dos camionetas muy pequeñas que no podíamos recuperar esa fruta y verdura que lamentablemente por estas dos personas se terminó desperdiciando y lo segundo que hicieron después de sacar esas baterías fue ir hasta las cámaras de frío abrirlas y al ver que había justamente de nuevo comida que había frutas verduras y los procesados que hacemos acá para que esa fruta o esa verdura no se desperdicie y se extienda más tiempo su vida útil se encontraron con ese panorama y lo que hicieron fue perder el interés y dejaron abiertas las cámaras y perdimos 2.000 kilos de mercadería que hubiera ido a los comedores de La Plata Berizo Ensenada y Zona Sur de Gran Buenos Aires da mucha bronca esto cielo porque parece ser un robo además sin códigos porque yo que sé si querés robar robarle a alguien que le sobre o sea no robes pero si querés robar robarle a alguien que le sobre y no justamente a alguien que está bancando y ayudando a comedores donde va gente que no tiene para comer te quería consultar ustedes esto cuando se noticiaron de que les habían robado el horno la cafetera ¿tienen alguna manera de volver a conseguirlo alguien que les done alguna marca de electrodomésticos o algo así? la verdad en estos pocos días desde que pasó no hemos tenido tiempo de pensarlo nos estamos preocupando más por seguir adelante seguir trabajando en la operativa que en conseguir otra cafetera este programa lo mira mucha gente quizás si alguien sobre todo alguna empresa que fabrica cafeteras o microondas o porno puede donar sería muy bueno sí sí obvio que sería súper bien recibido lo que más nos duele es haber perdido más allá de lo que les contaba fuera recién las frutas y verduras que eran para los comedores o sea nos duele el impacto de que no solamente nos robaron a nosotros como algo de una cafetera no nos dio el mismo dolor porque ese robo en el que desperdiciaron dos mil kilos de alimentos impactó a más o menos las familias y los chiquitos que están esperando esa comida todos los días fácil 50 comedores no recibieron esas dos semanas frutas y verduras por culpa de dos personas que no les interesó y lo dejaron abierta una guachada que paguen lo que tengan que pagar la verdad ojalá ojalá cumplan con lo que tienen que cumplir con la sociedad cielo muchísimas gracias por la comunicación y por el trabajo que hacen un beso grande y gracias pauli como siempre gracias chicos muy rico serio el sueño de tu casa propia tu cero kilómetro puede convertirse en realidad a través de un mínimo ahorro mensual comenzas a planificar tu futuro y si salís adjudicado no pagas más ya entregamos más de 4 mil millones de pesos a nuestros suscriptores solicita asesoramiento en autocrédito.com ¿querés concretar tus sueños? con autocrédito es posible suscríbete a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño si si salís adjudicado no pagas más con autocrédito cumplir tus sueños es posible paula bueno vamos a hablar de una inscripción muy importante para aquellos alumnos que entre el 2016 y el 2020 terminaron quinto año pero no tienen el título porque le quedaron materias pendientes y claro empezaron a trabajar Tati y ahí se les complica un poco terminar el secundario así que hay unas becas que se llaman becas egresar y los requisitos son muy sencillos ahora los vamos a repasar la beca son 5 mil pesos que vas a recibir durante un cuatrimestre 5 mil pesos por mes se puede renovar para el próximo cuatrimestre si es que no rendiste todas las materias que te habían quedado pendientes y los requisitos son ser argentino por supuesto tenés que presentar de manera online toda la documentación además tener la edad de 18 años al momento de inscribirte en la beca egresar se habilitó a partir del 14 de este mes y es hasta el 16 de julio hasta el 16 del mes que viene hasta esa fecha te podés inscribir y además no tenés que tener ingresos ni vos ni tu familia completa es decir donde vivas superar la suma de 3 salarios mínimos vitales y móviles actualmente el salario mínimo está aproximadamente en 24 mil 408 pesos así que no tenés que tener ingresos por más o tu familia no tiene que tener ingresos por más de 74 mil pesos al mes así que te podés anotar recibís mensualmente esa ayuda y podés terminar el secundario y recibir el título gracias Pauli tenés 40 vos ya estás en mi equipo no cuando llegues a los 40 presta mucha atención porque justamente desde los 40 comienza el desgaste de tus articulaciones y el dolor Curflex con colágeno tipo 2 ayuda a la regeneración natural del cartílago y a recuperar la flexibilidad de tus articulaciones Curflex una toma diaria Curflex seguí haciendo todo lo que disfrutas a partir de los 40 años tus articulaciones se empiezan a desgastar elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones Curflex seguí haciendo lo que disfrutas Sabías que Ben3 es un laboratorio nacional que no para de crecer y cuenta con 30 años de trayectoria invirtiendo en investigaciones y nuevos productos de calidad para el cuidado y la salud de todos un orgullo enorme que desde Ben3 nos cuiden tanto Somos un laboratorio nacional trabajamos con los más altos estándares de calidad aquí en este laboratorio elaboramos medicamentos para la salud de Argentina Aspirina Ben3 calma dolores articulares y reumáticos Doña Paloma ¿Usted nos va a deprimir o nos va a poner contentos? ¿Cómo venimos? Mira yo creo que te vas a deprimir más que ponerte contenta la verdad y sí un montón y sí porque la suba de precios es un problema es una de las pruebas más graves que tenemos si sacamos del panorama del coronavirus y hoy se conocieron los datos oficiales del INDEC de inflación de mayo 3.3% dio el aumento en promedio de los precios que a ver es un montón o sea sigue siendo insoportablemente alto pero a la vez bajó bajó mucho desde el 4.1% que se había visto en abril y de hecho es el número más bajo desde noviembre del año pasado ahora bajó sí un montón pero sigue siendo demasiado alto de hecho vamos a ver en pantalla ahora el acumulado que ya vamos entonces en 5 meses con 21 puntos y medio ya casi que es imposible llegar al 29% que se había pensado en el presupuesto el gobierno dijo bueno quizás son 4 puntos más quizás es un 33% anual bueno si es un 33% anual ya nos consumimos el 60% de esa meta solo en 5 meses tenés que tener el último semestre del año planchadísimo por eso te digo es muy difícil el tema es que muchos gremios habían cerrado paritarias en torno al 29% entonces ahora están diciendo no hay que abrirlas tenemos que volver a discutir salarios porque el bolsillo no alcanza ahí estamos viendo en pantalla los mayores incrementos estuvo transporte muy alto por aumento de boletos en algunas zonas también por aumento de las naftas 6% salud también aumentó pensá que tuvimos aumento en cuotas y aumento en medicamentos casi 5 puntos restaurantes y hoteles 3.7% parece que pudieron reabrir y remarcaron también los precios y te puse alimentos que subió por debajo del promedio esto está buenísimo 3.1% sigue siendo altísimo pero al menos bajó más de un punto respecto al mes anterior se vio una desaceleración en frutas en carnes en lácteos no así en verduras que sigue subiendo muchísimo y es uno de los principales focos de conflicto y de preocupación tuya amiga del gobierno de todos Maju es tu momento para echarnos a todos si si mira que belleza alta facha estoy con mi muchachito hola Juaco hola Juaco te dicen hola salude claro es que los auriculares los tenemos claro no se escucha no se escucha recién estuvimos bailando todo pero bueno para otro momento les vamos a hacer la coreo ay que lindo quiero que haces coreo y video de tiktok todo les mando les mando muchos besos los extraño los quiero gracias por el aguante de todos los días y a todos los chicos del canal a la técnica al equipo a sonido a todos los quiero mucho y nos vemos mañana si les parece nos dejamos con otros amigos del noti que tengan la mejor de las noches desce más desce más un poquito desce más desce devagar y y y y y y